Voy a presentar a otra, un emblema del periodismo de la televisión argentina justamente en los Martín Fierro se dio un premio Martín Fierro homenaje a los 40 años de El Noticiero, emblemático Nueve Diario y voy a presentar a la señora periodista y conductora Silvia Fernández Barrio ¡Bienvenida! ¿Cómo estamos? Mirá, me puse el vestido de cuando me casé ¡No! Sí, mejor dicho, como me dijeron, ¿qué música querés? Franco de Vita ¿Eh? No, Franco de Palma, de Vita, ¿cómo llamás? No, sí, sí, de Palma, Franco... Sergio Dalma, gracias ¡Qué horror! No, pero este es el del civil ¿Qué día te casaste, te acordás? Sí, 5 de diciembre y 8 de diciembre ¡Ah, el día de la Virgen! El día de la Virgen De Blanco No por nada ¿De Virgen te casaste? Me casé de Blanco Pero Virgen De alguna parte Bueno, entonces, bueno... Sí, por eso dije... Hermoso que sostenés la ropa después de tanto tiempo ¿Viste? Como decían antes, yo sigo poniéndome lo mismo que el día que me casé Peso lo mismo que el día que me casé De casualidad Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que fue el premio homenaje Divino, divino, divino Eh, tantos años más tarde ¡Ah! Viste, dijiste Es como que se hizo justicia, ¿no? Es que es verdad, vos es que cuando nosotros hacíamos Nueve Diario No sé qué pica había entre Horacio, La Rosa y quien estaba en ese momento Que no me acuerdo ni quién era Y nunca nos dieron el... Bueno, también hay intereses en estos premios También hay, no, pero también se salía, viste, de la época militar Era el único canal privatizado Los otros todavía eran del Estado Bueno, la cosa es que haber recibido este premio a esta altura Maravilloso Fue maravilloso Bueno Me encanta Ay, viste, este lo tenían los Martín Fierro Está divina Está divina Acá tengo al maestro Sí, ya sé Porque yo estaba... ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces tu ropa Es mi ropa... No, pero me lo hicieron en Lemuguet, divino Ah, divino Y make-up, pelo... Los chicos Maravilloso Bueno Y no, mi pelo siempre Que todos me preguntan del pelo Sí Nati, este... Nati Style es la que siempre... Color y pantyene y todo Que me hace... Bien La cabecita Bueno, vaya para la mesa Ya nos encontramos Que vamos a hablar de nueve diarios Y tantas... Tantos diarios más No, es que me quiero ubicar bien Porque quiero que se vea el broche Quiero que esté todo en orden Porque... Si es una vez en la vida, chicos Que la estmos... Tantos de ver